Saludos, muy buenas tardes. Acaba de concluir el segundo encuentro de mujeres latinas de Nueva York. Ellos han organizado este evento con el lema Profundizando Nuestro Ser, Identidad y Diversidad. Organizado por Casa Verde Camila y las Mariposas Urbanas. Se realizaron diferentes módulos de trabajo donde discutieron los temas que procuraban este segundo encuentro. Feminismo y sus desafíos, diversidad cultural y social. Aquí se dieron cita a mujeres dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas, centro y sudamericanas donde estuvieron hablando de su identidad cultural. Cómo trabajamos nosotras las mujeres, la parte de la identidad y al mismo tiempo la parte de la diversidad. Porque somos diversas, venimos de diferentes experiencias y países diferentes, con culturas diferentes. Pero hay algo que nos identifica y por eso también trabajamos el tema de la identidad. Bueno, como el primer encuentro lo que queremos es que las mujeres en nuestra comunidad sigan su proceso de empoderamiento, discutiendo temática entre nosotros, cantando, reuniéndonos, para seguir exigiendo un puesto en la sociedad. Hay varios grupos de reflexión, uno para hablar de la diversidad sociocultural, otro de escritura creativa, otro habla de la cultura garífuna y la espiritualidad. Este evento es el segundo que se realiza desde el año pasado entre los países latinoamericanos y procura juntar las culturas afroamericanas de nuestros países. Manu Ruiz, Noticias Telemicro.